¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. De los que os gustan, hoy traigo contenido gratuito, un nuevo evento gratuito donde vais a poder conseguir un personaje. ¿Quieres saber qué personaje es? Pues aguarda en el vídeo, pero antes tengo que daros el saludo. Bienvenidos Saiyans al canal y a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, lo primero que recomiendo, como siempre, para enteraros de cualquier noticia, de cuando subo vídeo, de cualquier cosa, es que me sigáis en Instagram y en Twitter, así como en Twitch también, si queréis jugar conmigo al Fortnite, por ejemplo, o a otros juegos. Pero sobre todo, Twitter e Instagram, para llegar a los 10.000 en las dos plataformas y poder conseguir el deslizar hacia arriba. Sé que es un poco costoso, pero si os vais a la descripción y le dais, agradeceríais todo el esfuerzo que hago en subir vídeos y en mostraros información y contenido. Así que por favor, si podéis seguirme, ir a seguirme. O si tenéis amigos que puedan seguirme, correr a seguirme. Bien, el evento que tenemos aquí, que suele salir de vez en cuando, intercalado con otros eventos, es un evento que yo le llamo Pasatiempo, ¿vale? Es el evento de la Calle Sin del Tiempo. La podéis conseguir de forma gratuita, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Pasaros todas estas misiones varias veces, ¿vale? Yo cuando está el evento de la Calle Sin del Tiempo, suelo notificar, suelo avisar a la gente para que pueda entrar y para poder hacer el evento. Por cierto, qué guapo me veo ya con el tratamiento arreglado y con la cara perfectamente arreglada. Me veo genial. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues bueno, mañana jueves, mañana jueves, probablemente tengáis solo el episodio de Super Dragon Ball Heroes. Y, ¿vale? Que por cierto, estamos subiendo la serie de Super Dragon Ball Heroes. Si sigue manteniéndose el evento online, por la tarde, cuando llegue de trabajar, empezaremos a hacer estas misiones, ¿vale? Porque si esto lo completas dos veces, te dará la Calle Sin del Tiempo gratuitamente, pero yo quiero conseguir sus habilidades. Las habilidades nuevas, como el Muro de Caos, el Diseño 67, aquí las tengo todas, pero por ejemplo, aquí me falta el Diseño 68, el Cañón Kairos, las Super Almas. Aquí me faltan un montón de diseños, aquí me sale Inscripción Sagrada. Todo esto lo quiero completar, y tengo que esperar a que el evento se vaya haciendo, vaya saliendo, para poder completarlo. Entonces, don't worry, no pasa nada. Si mañana sigue el evento, haremos un directo en el canal de YouTube, así que es muy importante que activéis la campanita, que le deis al botón de like, que os suscribáis si no estáis suscritos, ¿vale? Y mañana por la tarde, cuando venga de trabajar, nos pondremos manos a la obra a conseguir estas habilidades. Necesito que estéis todos pendientes, con lo cual, ya sabéis, Instagram, Twitter, y esta noche si queréis jugar conmigo en Escuadrones a Fortnite, pues lo único que podéis hacer es darle al botón de likecito y activar la campanita, como hacéis siempre. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Siento que este vídeo sea cortito, pero quería informaros del evento de la Kaioshin. La podéis conseguir de forma gratuita, no necesitáis DLC. Eso sí, en el Xenoverse 2 Little no se puede conseguir. Tenéis que tener el juego completo de Dragon Ball Xenoverse. Lo estoy grabando en PS5. Y para terminar el vídeo, sí que os voy a enseñar mis atributos, que siempre me los pedís. Y nunca os enseño los atributos porque se me olvida, con lo cual, mejorar atributos, lo tenéis aquí. Estos son los que yo tengo personalmente, no significa que sean los mejores. Además, esto de los atributos es algo que tendría que modificar. Pero bueno, ya tenéis ahí los atributos y ya sabéis de qué va la historia. Muchas gracias por estar aquí, ahora sí, darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!